Y nos falta definir como peronistas, nos falta definir como peronistas. ¿Y pensás que pasa lo mismo con la alegría, una falta de definición? Sí, sí, porque estamos así, estamos así. Mirá, hoy, cuando llegué le puse a sacar la cuenta. Vos sabés que desde que empezó el peronismo hasta ahora, hubo 11 feriados, 11, 17 de octubre, que fueron días de la madre en la historia. 2010, 2004, 1998, 1994, 78, 65, 54 y 48. Yo no recuerdo que nadie haya dicho, che, no lo festejemos el 17 de octubre a algún peronista porque es el día de la madre. Ahora se puso en duda eso porque es el día de la madre. Y vuelve a ser el 17. Ya lo sé, pero... Y 18, por la duda. Pero ¿cómo empujamos el auto? Lo empujamos de 10 cuadros el auto para que lo pongan el 17, hijo. Sí, bueno, claro. Era el 18. Lo caló, lo dijo hoy en un Twitter. El 18 porque los compañeros que festejan en familia el día de la madre. Sí. Nunca pasó una cosa así. Bueno, qué sé yo, es la CGT y convocó la CGT. Tampoco se puede, el 17 de octubre es de la CGT y nada más. La CGT dice el 18. Bueno, marcha el 18. El 17 hay otra. Sí, pero lo hacían en el mercado. ¿Por qué no lo hacen en la plaza, boludo? Bueno, también cuando te levantás a mirar al baño. ¿A dónde vas al baño? Los pies solo te llevan. La vejiga, es una cuestión de necesidad. Vos te levantás el 17 de octubre y las patas solo te tienen que llevar a la plaza. Por ahí hay que esperar menos que te digan qué hay que hacer, ¿no? Bueno, ahí gusta. No, porque si no, es a tal hora, en tal lugar y con tal gente. Ahí vamos. ¿Y por qué? Ahí vamos. Ya, viste, ya matamos la salida de la pandemia. Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí empezamos. Empezamos con el debate, mañana. Ahí voy a hablar Leandro Sandoro. ¿Qué haces? Estoy preparándome para el debate. ¿Qué mierda va a ser el debate ahí? ¿Por qué no va a debatir a Boston? Ah, el TN, el debate de TN. Sí. Hoy lo decía un oyente, que después lo vamos a poner, un oyente que es muy en Navarro. Escuché, lo hice grabar para ponerlo después. Muy interesante lo que decía. Pero, viste, está surgiendo un... ¿Sabés lo que hoy viene así? Mánqueme. Vos no podés ser más peronista que los integrantes del gobierno. ¿Me entendés? Si no la pared está meando al perro. ¿Me entendés? Hoy hay más peronismo en la calle que en algunos integrantes del gobierno. Y eso está... Eso está... Es raro. Es una inercia rara. Es una dinámica rara para lo que se está viviendo. A mí me parece que sí. Por eso, insisto. Hay que esperar menos indicaciones. Sí. Hay ganas y hay... Sí. Hay fuerza. Sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que... Están muchos oyentes hablando de que van a ir a la plaza, van a ir a la plaza y... Bueno, quieren ir a la plaza el 17 de octubre. Y va a ir a la plaza el 17 de octubre. Claro. Y Alberto Fernández y quien sea que esté organizando el acto, lo hará en donde sea que lo hagan. Y es fantástico. Y el 18 la CGT marca el 18 y marcha el 18. Sí. Y bueno, y ya también una cosa de desdramatizar algunas cuestiones... Es que se pueden resolver más fácilmente, digamos. Una movilización. Está bien cuando ponés todo el aparato a la organización y todos se ponen de acuerdo. Decís, che, todo es el 17, a las 5 de la tarde a la plaza de mayo y sí, va a haber dos millones de personas. Bueno, no es así. Serán varias marchas, serán marchitas, serán una cosa acá, otra allá. O sea, y que sea, tampoco me parece, no me parece síntoma de debilidad o de a un gobierno al que le falta algo. Al contrario, a mí me parece que es un momento en el que si hay una voluntad militante de salir de vuelta a las calles, es salir para que el gobierno se dé cuenta que eso está. O sea, muchas veces se olvidan, en el día a día, que leen la tapa de un diario, escuchan una editorial en Radio con Voz, ¿viste? Claro. Se olvidan y creen que es eso lo que está pasando. Ah. Y bueno, tal vez es momento de salir a recordarles que no y que con el Fondo Monetario Internacional, yo no sé si alcanza a concentrarse solamente a que dos funcionarios charlen con un par de técnicos. Ah, tiene que haber una plaza que le diga, che, mirá que nosotros también estamos atentos a esa negociación. Ah, o sea que no me estás hablando de desdramatizar porque está mal, me estás hablando de desdramatizar lo que es la pirámide jerárquica y la orga. Digo, desdramatizar y dramatizar en el lugar donde vos te estás dando cuenta y me estás diciendo que está faltando algo. Digo, desdramatizar si te dan órdenes o no. Ah, está, está. Ah, eso ya, ¿qué voy a esperar? ¿De quién órdenes? Ah, bueno, bueno. Ah, sí, sí, sí. Ya, se sale, se sale. Cuando hay ganas de salir, se sale, ¿eh? Ok. Estamos como en rebeldía, me querés. No, no. No, no me ordena nadie eso, digo, si hay alguien que tiene ganas de salir, como sé que hay muchos, como sé que hay muchos, que dice, che, bueno, ¿por qué están esperando la orden? Salgan. ¿Por qué quedarse afuera a esperar a que te digan dónde es? Salgan. Sí. Y chau, y basta de redes, ¿viste? También, bueno, que no, que no nos convocan, que salí, que sé yo. Sí, sí, sí. Digo esto, el otro día hay varios dirigentes que también están diciendo, bueno, basta de la pantallita, vamos, vamos a la calle, vamos a la calle. Ah, bueno, sí, yo no, no, ¿qué dirigente? Máximo Kirchner, por ejemplo. Ah, está bien. Públicamente. Sí. Dice, bueno, basta de pantallita, basta de redes sociales, vamos de vuelta a las calles. Ah, bueno, bueno. Bueno, hay que salir. Si te dicen a dónde, a qué hora y cuándo, el protocolo de, si a la gente de tránsito de la militancia es por acá. Perfecto, perfecto. Estamos pensando igual, entonces. Bien. Estamos pensando igual. Hay que salir y también hay que pensar en lo necesario que es para lo que viene, que haya un músculo, una sociedad movilizada, movilizada tanto para respaldar como para reclamar y para advertir desde el lugar que le toca a la sociedad movilizada que no lo vaya a mirar por televisión. Perfecto, me estás hablando de una sociedad movilizada, que prácticamente estamos en tándem. Absolutamente, absolutamente, pero la única diferencia que planteo, porque escuché varios reclamos de ese tipo, es, dejen de esperar órdenes. Sí. Sí, bueno, sí, soy de una época que en general existía y entonces mandaba una misiva y ahí hacíamos todo así, ¿me entendés? Yo soy de... Tal vez tenga que desconstruirme machirulamente, como me estoy haciendo todos los días, y además en esto de no pertenecer tanto a lo orgánico. No, está bien. Pero yo digo, por ejemplo, ¿por qué enojarse con la CGT porque convoca a marchar el 18? Listo, la CGT quiere marchar el 18, que la CGT marche el 18. Lo que pasa es que yo tengo una idea de la CGT, que de mi época la CGT fue la columna vertebral del movimiento peronista. El primer 17 de octubre, cuando vos y yo no habíamos nacido, salió, no la gente la CGT, pero salió parte de lo que era el movimiento obrero, que no estaba desorganizado, pero era movimiento obrero. Sí, bueno, sí. Y en ese momento también trabajar era ser obrero en una fábrica o en un trabajo registrado, y hoy la realidad está más diseminada, es más... Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Digo... Puede ser, puede ser. Además esto, hay gente con ganas de marchar, estamos saliendo de una pandemia, hace rato que no vamos a una plaza, hay inconformidad también, es porque pasa, hay demandas, vamos a plantearlas a la calle, ¿y con quién? ¿Y qué sé yo? ¿Vos dónde vas? Bueno, vamos a una plaza. Claro, miremos para la ventana que a lo mejor... Todo bien con la CGT, con el peronismo tradicional, el PJ, ellos, ¿cuándo convocan? Tal día, a tal hora, ¿te interesa ir? Vamos, no, me gusta mal, a mí me gusta mal la plaza del 17, y vamos a la plaza del 17. Digo, eso es, cha, bueno, que sean muchas marchas y que salga mucha gente, pero sí creo, y esto sí lo vengo pensando, es momento de recordarle también al gobierno que hay respaldo social, que hay demandas, que hay deudas, y que hay reclamos que tienen que empezar a hacerse de vuelta en la calle. Y no te da la sensación que, me parece que, por ahí, como el gobierno sabe eso, por ahí tiene un poquito de temor a una marcha sin control, digamos, sí, entre comillas, digamos, una marcha a la plaza donde va a ir cualquiera con su reclamo. Claro. Entonces la gente va a salir igual en algún momento, ¿eh? Sí, claro, 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 claro. Así que bueno. Estuve intentando averiguar algo de qué fue lo que pasó con el acto del 17 de octubre, porque es que se decidió suspender de parte del gobierno nacional, y en principio, en lo que algún par de personas concuerdan, es que nunca hubo un acto convocado, nunca se llegó a convocar este acto. ¿Lo convocó el destape? Sí, no, pero... ¿Y fue como el año pasado pasó lo mismo? ¿Vos te acordás? Sí, pero digo, oficialmente se filtró, alguien filtró en estas últimas dos, tres semanas que el gobierno estaba pensando en hacer un acto con dirigencia y Alberto Fernández como único orador, entonces en base a eso se empezó a armar toda una bola de que iba a haber un acto oficial el mismísimo 17 de octubre, y ahora parece como que se está dando marcha atrás cuando en realidad nunca había estado confirmado nada, porque ¿cuál es el tema de todo esto? Había como dos jornadas en debate de cómo hacer y cómo celebrar este 17 de octubre. En primer lugar, siempre lo que está como telón de fondo es que el Frente de Todos es una coalición muy amplia que no solamente es peronismo, primero, como para tener en cuenta, tiene peronismo, pero también tenés otras fuerzas políticas que también están dentro del Frente de Todos y que no solo es peronismo. Entonces, lo que se decía es, bueno, hagamos algo muy Frente de Todista, con mucho festival en distintos lugares, otra de las opciones era el acto con movilización del 17 de octubre, el tema es que en medio de todo esto... No, para, porque yo no te puedo dejar pasar eso. ¿Qué? Que no es solo peronismo. El Frente de Todos no es peronismo. ¿Quiénes son? No dije no es peronismo, dije no es solo peronismo. No es solo peronismo. No es lo mismo. ¿Qué otra cosa es? Bueno, tenés radicales, tenés gente... Claro, Santoro es radical. Leopoldo Moró es radical, por ejemplo Sí, pero es que no hay día... Pero el masismo, ¿qué? La señora de Galmarini Es con todos, David A ver, que haya peronismo Pero que haya peronismo tampoco No hay otra cosa Malena Galmarini Malena, Malena es peronista Sí, Massa estuvo con el... fue parte del gobierno de Néstor de Cristina, perdón Yo entiendo que está dentro de lo mismo Están en contra del 17 de octubre No, no, no No malinterpretemos A ver, vamos a ordenar todo otra vez porque ya, si vos te enojas se enojan del otro lado Primer punto, nunca se convocó a un acto el 17 de octubre Alguien filtró que se estaba barajando la posibilidad Ahora Mansur en un acto, dice, en una recorrida dijo que no va a haber movilización el 17 de octubre porque es el día de la madre y que el gobierno se plega a la movilización de la CGT del 18 ¿Sí? O sea, el rumor que empezó a circular hoy llegó a su punto final ¿Por qué? Porque nunca hubo un acto confirmado ni convocado oficialmente para el domingo 17 de octubre Sí se había, como dije lanzado el rumor de que en principio iba a ser en el mercado central después, ayer se estaba planteando la posibilidad de que sea en un estadio eso quedó en la nada tal vez por un poco de de información precoz ¿Sí? De que alguien tuvo la intención de comunicar que se estaba trabajando en eso antes de que esté completamente cerrado entonces se armó una bola sobre algo que todavía no existía Lo que a mí me explican Recontra en off es esto ¿Sí? Dado que el Frente de Todos es una coalición muy amplia veamos de hacer algo muy ancha avenida del medio con festivales por todo el país donde vaya gente de todos los aspectos espectros políticos de la vida y que nada se vuelvan a juntar como el Bicentenario que sea una fiesta popular donde vayan bueno de todo el mundo ¿Sí? Después tenías la posibilidad de que sea una movilización bien peronista solo peronista 17 de octubre y en ese marco se había dado a conocer la información de que Alberto iba a anunciar este plan quinquenal de viviendas que ahora preguntaremos si sigue en marcha para un anuncio de este fin de semana o si se va a posponer porque lo que decían algunos es dado que somos una coalición muy amplia lo mejor es hacerlo en un marco institucional en Casa Rosada donde no solo sea en el marco de un acto del peronismo ¿Sí? Que incluya al resto también de los sectores políticos Como no se había confirmado absolutamente nada pero se hizo circular el rumor hoy parece como que se está dando marcha atrás pero en realidad nunca hubo una marcha adelante ¿Sí? Por lo menos eso es lo que explican ahora ¿Sí? Este no desde Casa Rosada sino desde digamos el armado del frente de todos respecto de de estas estas negociaciones que se estaban teniendo para el 17 de octubre así que bueno nada dado que se está yendo y viniendo todo esto puede cambiar pero hoy dijo Mansur que la CGT organizó una movilización para el 18 el gobierno se va a sumar y que el 17 es el día de la madre que es una fecha muy sentida para el peronismo no el día de la madre el 17 de octubre es una fecha muy sentida para el peronismo pero también coincide con el día de la madre y que todas las familias argentinas van a celebrar esa fecha entonces el presidente Alberto Fernández que es el presidente del PJ a través de los medios de comunicación va a hacer un saludo especial a todo el espacio político ¿qué quiere decir esto? no va a haber movilización Alberto Fernández va a mandar un mensaje ¿sí? un discurso un mensaje en medios de comunicación por el 17 de octubre día de la lealtad peronista y la movilización va a ser al monumento del trabajo el 18 que fue lo que convocó la CGT ya hace bastante tiempo desorden dirás y bueno sí es un poco difícil cuando pasan estas cosas sobre todo cuando ya hubo dos 17 de octubre más en el 2004 y en el 2010 que fueron día de la madre sí, sí hubo del 48 ahora hubo 11 17 de octubre que fueron día de la madre y cae en una fecha que es muy del día de la madre sí sí y el 17 de octubre sí, sí es como decir en tu cumpleaños ¿cuándo eras? 24 de diciembre ¿sabes qué? noche buena hagámosle al 26 porque para así festejamos tu cumpleaños sí no, está bien yo entiendo que hay posiciones diferentes no sé está bien que hay posiciones diferentes cuando vos no sos peronista cuando vos sos peronista es tan clara como 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 las ganas de ir al baño es una cuestión hasta orgánica fisiológica ¿no? es que no no tiene no tiene disquisiciones sí a ver me parece que por ahí no sé esto ya es interpretación ¿no? en un mundo tan polarizado como el que estamos viviendo esto ya es interpretación sí este la intención de bueno nada unificar actos también y de tender un puente con todas las fuerzas políticas que integran el amplio espectro del frente de todos hacen que los anuncios oficiales y acá me remito simplemente a lo que es el plan quinquenal de viviendas que iba a anunciar Alberto o que dijeron que iba a anunciar Alberto el domingo en el acto del 17 de octubre que no se va a hacer tenía que ser en un marco institucional porque el frente de todos es más que solamente el PJ entonces querían estar todos los sectores representados sin la necesidad de movilizar una fecha que algunos por ahí no los representa después por otro lado de cuando se festeja cuando no se festeja sí, obvio el 17 de octubre se ha movilizado siempre nosotros hemos tenido compañeros nosotros nos saludamos el 17 de octubre yo he tenido dirigentes sindicales donde me llamaban el 17 de octubre y me decían feliz día de la lealtad tengo algunos todavía sí, a mí me parece que el error acá el error del gobierno es decir que va a ser una cosa y después no hacerla porque genera esto si el gobierno nacional hubiera dicho como hasta hace dos o tres semanas no vamos a hacer acto el 17 de octubre nos plegamos al del 18 hubiéramos dicho ¿por qué no se hace el 17? si siempre se hizo el 17 ahora lo que está pasando lo que sucede es que uno ve que el gobierno iba a hacer un acto el 17 de octubre de golpe dice ah no, para no somos todos peronistas acá no lo hagamos es un poco complejo entiendo eso entiendo por eso me parece que esa cuestión de el frente de todos es una coalición muy amplia que no solamente incluye peronismo no es por la fecha del 17 de octubre y la movilización que puede llegar a acarrear un 17 de octubre que sabemos que son muy importantes sino porque el gobierno nacional iba a hacer un anuncio de gobierno el 17 de octubre y nada querían que sea en un marco más institucional después el tema de cómo se iba a celebrar si iba a hacer una movilización a Plaza de Mayo si iba a ser en un acto si iba a ser con festivales se va a movilizar el Monumento de Trabajo a partir de la tarde ¿de qué es el Monumento de Trabajo? Paseo Colón en el Bajo ¿Paseo Colón? sí no sé la intersección no, no, no no, no yo para saber ¿a qué nos remite eso? bueno pero siempre moviliza para ahí la CGT y el gobierno nacional se va a plegar reiteramos lo dijo hoy Mansur que el 17 de octubre es una fecha muy sentida para el peronismo que coincide con el Día de la Madre y que todas las familias argentinas van a celebrar esa fecha por lo tanto el presidente Alberto Fernández presidente de la nación y del PJ a nivel nacional va a mandar un mensaje un saludo muy especial a través de los medios de comunicación y es lo único que va a haber oficialmente eso quiere decir que la gente que nosotros no podamos marchar ¡ah! por supuesto obvio que no por supuesto obvio que no bueno listo che acá estamos son las 17 están perfiladas camino a los debates provincialización y sí por un lado nacionalización y choque por el otro ¿qué pasa con las confrontaciones? ¿qué pasa con el núcleo duro y algunos funcionarios o algún funcionario del gobierno nacional que desde el momento en que lo lo confirmaron como ministro de seguridad hablamos de Aníbal Fernández un sector como el caso de Patricia Bullrich dijo bueno a este vamos a ir a atacar y finalmente es lo que estamos viendo en este último tiempo ¿qué pasa con los legisladores que se quieren conseguir? ¿cuántos son necesarios para la oposición para empezar a generarnos problemas? y ya se están empezando a delinear también las fechas de debate en el Congreso de la Nación de momento les puedo decir que solamente va a haber una sesión antes de las elecciones nada más que una el tema es cuándo y quién la convoca si se va a dejar que la iniciativa sea de la oposición o si se va a dejar que esa iniciativa sea del oficialismo midiéndose siempre hoy hablabas de que lo han atacado bastante a Aníbal y que yo hoy vi en las redes yo no vi en las redes porque yo no tengo redes pero los amigos que me rodean y me dijeron que lo atacaron bastante a Aníbal en las redes le han pedido la renuncia incluso pero los nuestros algunos nuestros los otros piden renuncia a todos piden renuncia a Dadi Brieva piden renuncia a todos tiran así son muy corporativos a veces admiro el corporativismo que tienen a veces juegan que me gustaría ser del equipo de ellos como juegan son muy aceitados para esas cosas porque la verdad que Cristina no me dijo a mí somos todos Dadi Brieva cuando el doctor de Alessandro y en tantos canales me esclacharon a mis hijos al colegio Saint George y me metieron dos drones en mi casa que mi nena lloraba y todo eso lo dije y nadie dijo somos todos Dadi Brieva así que la verdad es que en ese sentido realmente admiro como se manejan y como pero la verdad es que hoy que me decían no vos es que los nuestros dicen che Aníbal a vos te parece yo decía pero como si hace dos meses todos los oyentes o muchos oyentes o muchos que yo charlaba hablaban de que el único que hacía falta para que esté en el gabinete era Aníbal Fernández si como como y esta vuelvo de nuevo a lo mismo si como agarramos la mano y soltamos la mano como si tuviéramos una Taser en la mano como soltamos como muy rápidamente me llama mucho la atención yo creo que lo que está sucediendo y va por eso también la alegría cuando lo confirman a Aníbal en el cargo del núcleo duro es bueno vamos a tener a alguien con quien enfrentarnos porque no tiene pelos en la lengua y todo lo que sabemos que es Aníbal entonces vamos a poder confrontar sin ningún problema con él y por eso estaban contentos porque es una guerra de núcleo duro ¿no? de un lado y del otro el tema me parece que lo que intentan bajarle un poco la espuma también desde el gobierno porque eso es cierto desde las altas esferas se está haciendo es no estamos queriendo confrontar nosotros en este momento ¿por qué? porque ellos lo que hacen es un escándalo cada vez que pasa algo ¿sí? se tiran en el piso y patalean como cuando éramos chiquititos y no te daban el chupetín que vos querías entonces se tiran en el piso patalean hacen un escándalo bárbaro y están hace un día y medio hablando de Aníbal lo que pasa es que nos hace también a nosotros adoptar una conducta eso que para que no se enojen le damos el cedrito y vamos a TN a debatir sí, sí, estoy de acuerdo con eso no, mostremos lo que somos de una vez por todas dale ya está ya está ya está termina un punto en que terminás concediendo absolutamente todo claro para que no se enojen claro sí bueno lo vamos a seguir debatiendo me gusta charlar con vos donde vos lo que haces es eso o concedes lo peor que hay es disimular un pedo o regalas los títulos también cuando viene la gana hay que arrancar con todo